...está con nosotros Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que se ha dado a la tarea, como bien escuchaban ustedes a la señora Moreno, de atender a los detenidos en toda Venezuela. El Foro Penal tiene aproximadamente 500 abogados en toda la geografía venezolana que ceden su tiempo, su esfuerzo, el ejercicio del derecho para acompañar a estos muchachos que están siendo detenidos en Venezuela. Alfredo, gracias por acompañarnos. Comienzo preguntando cuál es el balance que hace el Foro Penal. Al día de hoy estamos hablando de 2.915 detenciones que han ocurrido como consecuencia de las manifestaciones. Dentro de estas 2.915 detenciones encontramos que ya al día de hoy hay 166 personas privadas de libertad, quiere decir que fueron detenidas y un juez finalmente les ordena la privativa de libertad. Dentro de estas privadas de libertad se encuentran 7 menores de edad que se encuentran puestas las rejas. Quiere decir que estamos llegando a una cifra bastante, por decir, exagerada e históricamente excepcional en lo que respecta al número de detenciones. Es decir, nunca en Venezuela, por lo menos en la historia de lo que es el Foro Penal y la experiencia que hemos tenido, ha habido tantas detenciones como consecuencia de las manifestaciones. Es de notar que dentro de estas detenciones el 80% aproximadamente son estudiantes. Ahora, Alfredo, el gobierno insiste en que el porcentaje de estudiantes detenidos no es tan alto como ese 80% que refiere el Foro Penal. Bueno, las cifras que nosotros manejamos son simples. Es decir, cuando uno lee el expediente, uno encuentra que en ese expediente, en el propio expediente, se identifica a la persona como estudiante y se hace la referencia a la ocupación que él tiene. Eso es lo que nosotros pues tenemos registrado. No sé cómo se puede hablar de algo diferente, ya que esa es la constancia que existe en el propio expediente, en el propio tribunal. ¿Han detectado ustedes un patrón de delitos que se le impute a los estudiantes? Sí. El tipo de delito básicamente se repite, instigación pública. Aquí se ha querido plantear y eso a generalizar como la manifestación. Es decir, todo aquel que manifieste está creando una situación de terror, de amenaza a la población. Eso es lo que es instigación pública. La instigación pública más bien es como un delito que tiene un efecto, por decir, psicológico en la población. Es decir, entonces lo que se ha querido establecer y así se ha imputado, es que el que manifiesta en la calle está creando una amenaza a la población. Eso es lo que es instigación pública. Otro delito es obstrucción de vía pública, que es un delito que se ha incorporado, que se incorporó recientemente a nuestro Código Penal en el 2005, que inclusive nosotros como foro penal lo denunciamos como una forma de amenazar o de alguna forma limitar la protesta, porque evidentemente en una protesta de alguna u otra manera, sobre todo se obstruye la vía pública. Ahora bien, eso es un delito y también se impone. Otro delito típico que se ha venido incorporando es el agavillamiento. El agavillamiento es cuando personas se asocian, es decir, se hacen un plan para llevar a cabo un delito y se reúnen, se coordinan, y eso básicamente es lo que se ha establecido contra aquellas personas detenidas en manifestaciones con muchas personas. Entonces, lo que se ha querido establecer es que todos aquellos que están manifestando, pues de alguna manera se asociaron para cometer un crimen, que es la instigación pública o la obstrucción de la vía pública. Esos tres delitos son los típicos. Cuando se ha querido dejar privados de libertad a personas, se le incorporan delitos ya un poco más graves como asociación para delinquir, que es un delito que está relacionado con la ley de financiamiento al terrorismo, y que en definitiva es un delito que implica la asociación utilizando recursos, utilizando dinero para cometer un delito asociado con terrorismo, con este tipo de delitos bien establecidos en esa ley. Y allí ese delito supera los 10 años, por lo tanto se ha utilizado cuando se quiera dejar privada de libertad a una persona, ya que al pasar los 10 años, según nuestro Código Procesal Penal, es un suficiente elemento como para determinar que puede haber un peligro de fuga, es decir, que la persona no va a querer cumplir con un proceso, y por eso se incorporan estos delitos. Ahora, la próxima pregunta a Alfredo Romero se la quiero hacer de una manera coloquial. Abogado, ¿hay cárcel para tanta gente en Venezuela? Sí, eso es una pregunta importante, porque evidentemente ya hemos dicho, ya la propia ministra del régimen penitenciario ha establecido que las cárceles están hacinadas ya antes de estas manifestaciones, pues evidentemente hemos encontrado que se ha sumado al número de reclusos 165 por lo menos, que han sido muchos de ellos llevados a cárceles comunes, se han habilitado espacios en cárceles comunes para este tipo de detenidos, pero efectivamente lo que tú dices es cierto, o sea, no hay, si ya de por sí las cárceles en Venezuela están hacinadas, repletas de personas, pues menos aún va a haber posibilidades para incorporar a muchachos que por demás no tienen ni antecedentes penales, no tienen delitos graves, porque inclusive si fuera tirar una piedra o tirar un cohetón sin agredir a nadie, sin lesionar a nadie, porque no ha habido lesionados, por lo menos en estas últimas detenciones que hemos visto, no ha aparecido un policía que haya sido lesionado por un cohetón o por una piedra, por lo menos así nos lo han presentado, inclusive hemos tratado de ir a hospitales específicos a preguntar y no nos hemos encontrado con esa información, entonces ya ni siquiera hay una lesión como tal que podríamos decir que si hay alguna reacción de este tipo, violenta, que nosotros no oponemos, evidentemente porque igual la manifestación donde se utilicen cohetones o bombas molotov o piedras ya estamos hablando de violencia allí, y eso hay que rechazarlo, pero inclusive si las detenciones hubiesen sido producto de eso, pues no hay un agredido, entonces el delito no es un delito de extrema gravedad como puede pasar con el asesinato de una persona, la lesión de alguien, un disparo, etc. Y entonces encontramos que estas personas son llevadas también a este tipo de cárceles comunes, de alguna manera también para intimidar, para castigar, para hacer ver como un ejemplo a todo el que manifiesta, si usted manifiesta va preso. Claro. ¿Continuará el foro penal atendiendo a los detenidos producto de manifestaciones en Venezuela? Es que el foro penal tiene 12 años, el foro penal no nació ni muere con esto, el foro penal no es una organización de más de 500 abogados voluntarios que cada vez se incorporan más, que ofrecen sus horas de trabajo, pues su tiempo, porque eso es básicamente lo que tenemos, el capital humano de aquellos que aportan su trabajo, y que lo viene haciendo desde hace tiempo y lo seguirá haciendo, pues en este caso, porque ha sido un grupo de detenciones de manifestantes que asumimos pues esa defensa, porque consideramos que valía la pena, en virtud de que muchas personas no tienen recursos para defenderse, y hay que recordar que inclusive el mayor criminal del mundo tiene derecho a la defensa, y eso es lo que nosotros queremos siempre garantizar, pero si estas manifestaciones concluyeran, pasa a otra fase de lo que sea, nosotros normalmente asumimos pues campañas, ahorita por ejemplo nuestra segunda parte, por decirlo de esta campaña, de este trabajo como organización de derechos humanos, es la denuncia de la tortura, porque aquí una de las cosas más graves que ha ocurrido, y que no ocurría antes, es este delito internacional de tortura y trato con el inhumano, que ya hemos pasado los 160 casos, y que nosotros no vamos a descansar hasta no llevar a determinar responsabilidades de aquellos que actuaron, no solo como actores materiales, sino como encubridores y cómplices de estos delitos tan graves como es la tortura, inclusive contra muchachos en condiciones especiales, contra menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director del Foro Penal, por estar con nosotros en NTN. Muchas gracias a ti, Dani, y bueno, saludos a toda Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos que te escuchan.